Yo, yo quiero escuchar la música que me dé la gana Así hablas de dar tiro sexo y marihuana Quiero frontear, impresionar a todos los pana Vivirme la movie como si no hubiese mañana Real hasta la muerte, eso también Quiero tener un Lambo, muchos billetes de asiento Pero mírame, hazme caso a qué es lo que tú crees Dime, dime, papi Ok, está bien Salió un juego pa'l X-Box, se llama el gran Tifaro Cúmpramelo pa' matar a todo el mundo a disparo Ay, puedo montar mujeres lindas en mi carro Y hacerle cosita de la que tú nunca me has hablado Papi, papi, mami, mira, a ver Qué confiado, le dio un tiro en la siena A rayos me mataron, dos juzgadas hasta las tres Eh, sí, 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 ok, nene, está bien A los malos llaman buenos Y a los buenos llaman malos Pero nunca te atrevas a protestar Si no en la sociedad te entra palo A los malos llaman bueno Y a los buenos llaman malo Pero nunca te atrevas a protestar Si no en la sociedad te entra palo En mi Instagram ya tengo tres mil followers Una foto sexy de perfil que mami jamás la va a ver Más de 50 DM de tipos que desconocen Que se cree que tengo 16 cuando solo tengo 12 Papi no se da cuenta porque está bici en el Facebook Un poco de lexy para el próximo video detecta Bailando una canción que se supone que ni oiga letra pornográfica Pero es de esa artista Y a mami le gusta Y a papi también Como ella quiero ser No importa que denigre la mujer La futura fulana TV Menganita G Algo así ¿Qué tú crees de eso no? A los malos llaman bueno Y a los buenos llaman malo Pero nunca te atrevas a protestar Si no en la sociedad te entra palo A los malos llaman bueno Y a los buenos llaman malo Pero nunca te atrevas a protestar Si no en la sociedad te entra palo Está bien Todos dicen está bien Y es que se quedan en la vía Viendo como viene el tren Incondicionando mente Arrancando conciencia A la fe dando la muerte Y silenciando la existencia de Jesús No quieren hacer un tabú No lo digan muy duro Que le das un patatús Por eso Barlo sigo tuyo Háblale tú Si no lo hará el internet Netflix o YouTube Hazme caso Ponte al día Y no sea otro rehén Porque las cosas empeoran Y esto va a cien Yo cuido a tus hijos Pero Barlo tú también Escuchaste lo que dije ¡Adiós! 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 ¡Adiós!